continuamos en su programa en un solo acto el rincón de los aullidos y le reiteramos nuestros medios de comunicación búsquenos en facebook en un solo acto nuestro número telefónico 143 47 35 y estamos estrenando twitter neftalir 88 arroba neftalir 88 para que usted nos haga el favor de hacernos llegar sus observaciones, comentarios, bienvenidos y es un placer que usted nos contacte vamos a darle vuelo vamos a seguirle dando vuelo a la música y vamos a escuchar al maestro Roger Hudson guitarrista y vocalista cantautor de la banda Super Trump escuchando aquí un tema que aquí en Durango y Spain, me acuerdo de una estación de radio que se llamaba Radio Sensación tocaban este tema de la mano de una que otra de Bonnie M que se llama La Obertura de los Tontos False Oberture un tema de 1977 del álbum Even in the Quietest Moment vamos a verlo y escucharlo que se llamaba Gracias por ver el video 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 Este video Vamos a hacer